Yo vine a la mano, yo vine, yo vine, yo vine a la mano Que lo digas a tu bebé, yo vine a la mano Que lo digas a tu bebé, yo vine a la mano Que lo digas a tu bebé, yo vine a la mano Yo vine, yo vine a la mano Yo vine, yo vine, yo vine a la mano Que lo digas a mi no sonre, yo vine a la mano Que lo digas a mi no sonre, yo vine a la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!